Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Descansen en esa noche Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Gracias Señor por tu presencia Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Y descansa en él en esta noche A sus pies A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en él La plenitud en él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Luz y dirección Puedes descansar Liquididad en él Gracias.